Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y te doy las gracias por tomarte este tiempo para ti. En el día de hoy te guiaré en esta meditación para dormir que he preparado especialmente para ti. No la terminarás, no esperes al final para suscribirte a este canal. Hazlo ahora y guarda este video en favoritos. Para volver a encontrarlo, porque te dormirás antes de terminar de escucharlo. Comienza por buscar un lugar agradable para comenzar este ejercicio juntos. Quizás hayas llegado aquí porque tengas problemas para dormir. Porque te cueste conciliar el sueño. Porque te despiertes en algún momento de la noche y te cueste volver a dormirte. O quizás te despiertes muchas veces durante la noche. Tengas pesadillas. Algunos de estos motivos pueden ser causa de que te despiertes por la mañana cansado, agotado, incluso con tensión. Como si no hubieses dormido en toda la noche. Aunque lo hayas hecho, puede que estés pasando un periodo de mayor estrés o tensión. A veces se acumulan los problemas en la vida. Sentimos ansiedad. Nos preocupa alguna cosa. Conciliar el sueño puede hacerse difícil. Pues nuestra mente está visitando todos los escenarios negativos posibles. Generando mucha angustia con la que resulta muy difícil poder dormirse. Si algo de todo esto que te estoy contando te resuena, solo tienes que seguir mi voz a lo largo de este ejercicio y podré ayudarte. Si no es tu caso, podrás con esta práctica mejorar tu estado de conciencia para un estado de mente tranquila y serena. Comienza a ser consciente de tu respiración. Solo respira, lenta y profundamente. Con cada respiración, permítete relajarte cada vez más. Relaja tu mirada y libera tensión en tu rostro. Si aún no lo has hecho, túmbate boca arriba. Procura que tus piernas y manos estén un poco separadas de tu cuerpo. Tu espalda, tu cuello y tu cabeza alineados. No dejes que tu cuerpo esté torcido. Al contrario que en una meditación, durante este ejercicio, buscaremos quedarnos dormidos. En realidad, es una transición al sueño. Una transición que te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Cuando notes que te has dormido o que ya has dado una cabeceada, ponte en tu postura preferida y disfruta de tu descanso. Empecemos con un pequeño ejercicio respiratorio para calmar la mente. Para disminuir su velocidad. La inercia que puede traer tu día. En este ejercicio, vamos a retener el aire al inspirar y al expirar. Y lo vamos a hacer durante cinco ciclos. Yo te voy a guiar con las palabras. Inspira. Inspira. Retén. Expira. Comenzamos. Inspira. Retén. Expira. Retén. Inspira. Retén. Expira. Retén. Inspira. Retén. Retén. Expira. Retén. Inspira. Retén. Expira. Retén. Inspira, retén, expira, retén. Respira ahora con normalidad, nota como tu abdomen sube y baja al respirar, mantén ahí tu conciencia un momento. Vamos ahora a llevar la conciencia al cuerpo, lo vamos a recorrer con un amable masaje de atención. A veces puede ser que te distraigas, vendrán pensamientos a tu mente y te dejarás llevar por ellos, como una fuerte crecida de un río que te arrastra y te lleva. Cuando eso ocurra, vuelve a buscar la orilla y colócate allí. Vuelve a centrar tu conciencia en la parte del ejercicio en la que estemos. Con amabilidad, pero con firmeza, con determinación. Comencemos. Nota tu cuerpo tumbado en la cama. La sensación de peso sobre el colchón. La sábana o las mantas si las tienes. Agradece la presencia de todas estas cosas, de todos estos objetos que facilitan tu descanso. Son una bendición. Nota el espacio que ocupa tu cuerpo. Y el espacio que no ocupa tu cuerpo. Y que permite que tu cuerpo y todos los objetos que facilitan tu descanso existan. Toma conciencia del espacio que toca tu cuerpo. Toma conciencia del espacio que toca tu cuerpo. ¿Puedes notar incluso el dedo gordo de tu pie? ¿Puedes notar incluso el dedo gordo de tu pie? Y todo el conjunto de los pies. De los dos pies. Ahora, ve subiendo. Nota los tobillos. Nota los tobillos. Las pantorrillas. Las pantorrillas. Por detrás. Por delante. Las rodillas. Por delante. Por detrás. Los muslos. Por detrás. Por delante. Lleva ahora tu conciencia a tu pelvis. Tus caderas. Tus glúteos. Desde tus glúteos. Nota ahora tu espalda. Descansando sobre la cama. La parte baja de tu espalda. La parte media. La parte alta. Paletillas y hombros. Regresa a tu respiración. Nota como tu abdomen sube y baja. Suavemente. Al respirar. Observa como todo tu cuerpo respira. Como tu respiración. Va cambiando según te relajas. Y el sueño va llegando a ti. Observa. Siente la respiración. También en tu pecho. Nota tus pulmones respirando. La sensación. Por dentro de tu cuerpo. De la respiración. Dentro de tus pulmones. Dentro de tus pulmones. Y de la vida llenando tu cuerpo. Restaurando. Relajando. Y llevándote al sueño. Lleva ahora tu conciencia a tus brazos. Nota tus brazos. Desde tus pulmones. Desde tus hombros. A tus muñecas. Y ahora también. Tus manos. Las palmas de tus manos. Tus dedos. El dorso. Es probable que sientas como si tus manos fueran más grandes de lo que realmente son. Es probable que sientas como si tus manos fueran más grandes de lo que realmente son. Si eso ocurre, observa. Es la energía de tu cuerpo. Están llenas de vida. Lo puedes sentir en todo tu cuerpo. O la sensación de pesadez. O de flotar. O de falta de gravedad. Sea lo que sea lo que sientas ahora. Sigue observando. Nota como tu mente y tu cuerpo se van relajando. Cómo el sueño llega y se hace cada vez más agradable. Lleva ahora tu conciencia a tu cuello y a tu garganta. Tu cabeza y tu rostro. Siente tu frente, tus cejas, tus ojos, tu mandíbula, tu boca, tu nariz y la respiración en tu nariz. Nota todo tu cuerpo. Relajado, tranquilo, sereno. Tu cuerpo quieto como una montaña. Tu mente serena y despejada como un cielo de verano. Ahora, como un cielo nocturno de verano. Volvemos a recorrer el cuerpo con un masaje amable de atención. El rostro, la cabeza, el pecho, el abdomen, la respiración. La respiración en el pecho y en el abdomen, la espalda, los brazos y las manos, las piernas y los pies. Todo tu cuerpo, tumbado, relajado, descansando, respirando. Los recorremos otra vez. Pies y piernas. Espalda. El abdomen. La respiración a nivel de abdomen. El pecho. La respiración a nivel del pecho. Los brazos, los brazos, las manos, el cuello, la cabeza, el rostro, todo el cuerpo, relajado, lleno de vida. Todo el cuerpo, tumbado, respirando. La sensación del cuerpo se va haciendo cada vez más distante, más lejana. El sonido de este audio y cualquier otro sonido que pueda haber, se van haciendo también cada vez más y más lejanos. Tu cuerpo se desliza suavemente en el sueño. Sus límites se hacen borrosos, se desdibujan. Tu cerebro y tu cuerpo se relajan y duermen. La fase de sueño profundo será larga y reparadora. Tu cuerpo restaura en esa fase todo lo que necesita restaurar y reponer. Por la mañana te despiertas con energía y vitalidad. Ahora la vida se aquieta, se calma dentro de tu cuerpo. Todo se equilibra, todo se silencia. El mundo se silencia. La mente se silencia. La conciencia va a descansar en la conciencia madre. Se conecta con la fuente de vida. Esta conexión alimenta tu cuerpo. Sin ella no podemos existir. Descansa en esa conexión. Te entregas. Como un bebé que duerme, se entrega con confianza y abandono. Ve a la fuente de vida y amor incondicional. Da igual las circunstancias que hayas tenido o tengas en tu vida. Esa fuente de amor es realmente incondicional. Descansa en sus brazos. Descansa en su regazo. Te arropa. Te protege. Te alimenta. Te conecta. Te llena de vida. Te llena de amor. Esta vida, este amor, llena todo tu cuerpo y se concentra especialmente en las zonas que más lo necesitan. Esta fuente de vida, paz y amor es tu raíz. Es lo que tú eres. Como una gota es parte del océano. Tú eres una gota de esta misma fuente. Descansa en tu origen. Descansa en tu esencia. Duerme. Tu cuerpo se restaura. Tu mente se serena. Duerme profunda y relajadamente. Toda la noche. Duerme. Descansa. Flota. Ve a la fuente. Duerme. Gracias. Muchas gracias por dedicarte estos minutos para relajarte y descansar conectándote contigo. Te espero pronto por aquí.